Hay que tener presente y alertar a la comunidad que el día de hoy ha sido el día que más casos positivos hay a nivel de pandemia. El día de hoy tuvimos 2.140 casos y una tasa de 5.742 casos activos a nivel regional. Como el Seremia de Salud del Maule queremos disminuir los tiempos de espera en la trazabilidad. Lo anterior se está haciendo con reconversión de funciones de ciertos trabajadores de esta Seremia de Salud. Asimismo, se ha indicado por el director del Servicio de Salud del Maule que los laboratorios de Talca, Curico y Linares se han hecho ciertos esfuerzos a fin de doblar los turnos con el objetivo de que los tiempos de espera también del resultado del PCR sean menores. Indicamos también a la comunidad que contamos con cuatro residencias sanitarias en las cuales doy la certeza de que hay cupos disponibles. Sabemos que al retroceder de fase también se retroceden o también hay una disminución de los aforos. Por lo tanto, una disminución de personas que pueden estar en un mismo lugar y en un mismo momento. Hacemos el llamado a respetar todas las medidas para evitar contagiarnos de coronavirus.